la confesión de Israel y Jehová con su boca, Señor, con su boca. Él ha confesado y te ha reconocido, Señor, como Señor y Salvador. Señor, te ha pedido perdón y pedimos, Señor, que Tú lo perdones y pedimos, Señor, que Tú lo selles con Tu Espíritu y Jehová. Aleluya. Jehová en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Jehová, Señor, sobrepongo mis manos sobre Él, Señor Padre amado. Dándote gracia y te pido, Dios mío, la unción de Tu Espíritu, Señor, sobre Él, Padre amado. Glorifica Tu nombre y fortalécelo, que no importa lo que suceda aquí, Dios mío, aleluya, Él permanezca fiel. Que Él entienda, Señor, que Él es ahora un hombre nuevo. Que ya los pecados de Él, Tú lo echaste a los fondos del mar y que ya Tú no te acuerdas más. Reprende, Señor, te pido a Satanás que trate, Señor, de recordarle esos pecados. Porque Tú ya los perdonaste. Y ya Tú no te acuerdas más de sus pecados, Señor. Y que aquí Él pueda vivir una vida nueva la cual Tú le has dado, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.